Música Desde el año 2011 llegaron unos empresarios, una empresa a San Gerardo que nos trató de matar al comunero Don Guadalupe Zapata Sosa y en el año 2012 comienzan las acusaciones por parte de la empresa San Juan Bautista San Juan Bautista vinculada al sodalicio En esos años nos ponieron decenas de acusaciones contra nosotros los comuneros Música Música Vino el problema del 2011, pero nosotros, yo, mis hijos que he criado, han nacido en el campo, han vivido allá. Casualmente ahí está mi ganado, que yo vivo en el campo, vivimos de apicultura, ese es nuestro negocio que nosotros hacemos en el campo, en el campo vivimos. ¿Dónde nos van a ir? ¿Dónde nos van a votar? ¿Dónde nos quieren quitar, desalojar? Nosotros hemos criado, mis abuelos, mis padres han criado allá y seguimos nosotros luchando allá, allí estamos. Música Música Música